¡Vamos con alegría! Hola, ¿qué tal? Les sean bienvenidos, sean bien hallados a un nuevo programa del Pasacalles, este espacio de Carnaval de 8 Televisión. Vamos a tener en el día de hoy, la verdad es que bastante cosa, bastante animada que está este programa, porque después del anterior, que tantas muestras de agradecimiento hemos tenido, pues hemos querido volver con las pilas cargadas, con muchas cosas, muchas historias, entrevistas a dos personajes de la Chiriguta del Lobe. Vamos a tener, por supuesto, el informa tipo-tipo con estos dos, otros dos chirigoteros y personajes que tanto ha gustado y que desde aquí agradecemos vuestras muestras, como decía antes, de apoyo. Pero antes de todo esto, vamos con una presentación, pero tenemos que decir que tenemos el sorteo de dos sesiones de SPA, que lo tenemos aquí, lo podéis ver perfectamente en la franja, que tenéis que responder a esta pregunta. Es muy fácil, muy sencillo, respondéis a esa pregunta y entráis directamente en el sorteo de dos sesiones de SPA que vamos a tener en este mes de diciembre. Hay que decir que es a través de Facebook y también por Twitter con el hashtag que podéis ver sobreimpresionado en pantalla. La pregunta, fácil, sencilla, la tenéis, así que podéis responder cuando queráis. De cuánto más respondáis, pues lógicamente si lo acertáis, entráis directamente en ese sorteo que vamos a tener para poder disfrutar aquí en Cádiz de esas sesiones de SPA. Nos vamos directamente con una presentación y a partir de ahí, pues ya vemos qué es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? El pasacalles, hombre. Sol favorito, que aprende del viento a ser ilusión. Y ese movimiento que se escapa un día de nuestros adentro, suplicando vida con un sueño muerto, soldado de Cádiz, que canta si hay que abrigar lo nuestro. Ya no te estrella, ya no lloraré, ya no supele, ya no supele, ya no supele. Buenas señores, un programa más aquí con nosotros. El segundo ya, dos programas, quién no lo íbamos a decir, quién no lo iba a decir, allá cuando empezamos, en el primer programa de la semana pasada. Pues dos, dos programas ya, seguimos con los informativos. ¿Estás contento, Lupi? ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Te conocen por la calle? Muy contento, muy contento, Mario. La verdad que no se me podría dar mejor. Incluso la gente me saluda por las calles, me dice, mira, el otro día me confundió uno hasta con Susana Griso. ¿Ah, te confundió con Susana Griso? Sí, sí, con Susana Griso. No, se da ahí cierto aire. Es más, Lupi, en 8TV quieren que hagamos también deportes. A mí no me vendría mal, la verdad, una cosita que estaría bien, la verdad. Bueno, pues, vamos a dejarlo al lado, señores. Vamos a empezar inminentemente con la noticia de la semana. De la semana pasada, hombre, Anderío, pero como ha sido inminente en el caso de ella, inminente también la hacemos nosotros. La entrada en prisión de Isabel Pantoa. Diréis, ¿eso no es carnavalesco? ¿Que no es carnavalesco, Lupi? Hombre, claro, Mario, yo no podía hacer de otra manera la noticia bomba de hoy. Y aunque la gente crea que no, tiene su punto de carnaval, ¿eh? Tiene su puntito de carnaval y mucho. Pues sí, Lupi, porque sin y más leo, la Pantoa siempre ha declarado en todas sus interviews que ella quería salir entre rejas. Pues ahí lo tiene. Pues ahí lo tiene, vamos. No has podido venir mejor. Es más, el mundo del carnaval se ha hecho eco y organizado en la cárcel de Alcalá. ¡Ay, un momentito! ¿En Alcalá? Sí, sí, en Alcalá, en Alcalá. Ah, entonces este año no estrenas en Alcalá Juan Carlos ni Los Carvapas. ¿La estrenas a Isabel Pantoa? Isabel Pantoa, directamente. Vale, 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 espectacular. Pero ahora sigue perdona que te haya cortado. No, 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 para nada, para nada. Una estrella mediática se le... Pues para nada, hombre, tú cortame las veces que quieras. Y si quieres me corta un trocito de flan cuando esté hecho, ¿vale? Lupi al lío, ¿eh? Sí, pues eso, que le organizaron un concurso de dúos, tríos, de estos que se llevan ahora en el patio de la cárcel. Ah, sí, en el patio de la cárcel particular, escúchame. Sí, sí, llueve, se moja como las demás. Sí, ¿no? Como la que está cayendo. Bueno, entonces hicieron... Vamos a centrarnos, Lupi, para que la gente en sus casas, los que acaban de llegar, otra vez que se va siempre en este momento. Ya estás sentado. Sí, ¿no? Caballero, Isabel Pantoa, entro a la visión. Aquí mi compañero Lupi ha hecho trabajo de investigación y dice que se hizo un concurso de dúos y tríos y yo le he preguntado... ¿Hasta aquí bien, no, Lupi? Hasta ahí va de lujo. Venga, seguimos. Y yo le he preguntado, Lupi, ¿y quién ganó? Ahora te lo digo yo, Mario. Venga. Mira, es que al final pasó algo increíble. Algo increíble. Dímelo. Uno de los tríos se componía del soleta, el pellejo y el piojo. Ajá. Y en un final del paso doble cogieron un tono tan altísimo que empezaron a aparecer pájaros. Pero pájaros, como el coro de la viña, el de los coros de los pájaros. No, no, Mario, pájaro, pero de verdad, al escuchar ese tono tan altísimo, los pájaros aparecieron como si fuera un reclamo de pájaros que solo podían escuchar ellos. Y se tuvo que suspender el evento. Vivo, tremendo. Qué agudo, ¿no? Ese tono, ¿no, Lupi? Bueno, de tal manera yo he recibido información que ese momento que hubo ahí de desconcierto, Isabel Pantoa intentó escaparse, pero la cogieron por los pelos. Sí, 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 sí. No podía ser de otra manera, Mario. No podía ser de otra manera. Además, menos mal que acabó el concurso, porque después de ese trío tocaba cantar Paquirrín. ¿Paquirrín? ¿Que iba a cantar Paquirrín? Que se iba a dar con el final de Los Inmortales, imagínatelo. Dios mío, Dios mío, de mis armas. Menos mal, menos mal que se suspendió, ¿no, Lupi? No vea menos mal por Dios. De otra manera, te digo una cosa, escuchar a Paquirrín cantando da más miedo que escuchar el pasodoble de presentación de este año de Juan Carlos en el teatro. Bueno, no, agüita, agüita. Te ríes porque te lo ves venir, ¿no? Lo veo venir, lo veo venir. Es más, es más, es más. Dime, dime, Lupi. A la entrada en la cárcel de La Pantoja, entrevistaron a Chabelita. Ah, Chabelita, la niña de La Pantoja, ¿no? A la niña de La Pantoja. Sí, sí, sí. Que por cierto, Mario, esta niña tiene toda la cara, de la careta de la comparsa de Puntinela, ¿eh? Porque tiene que dar una prueba. Es verdad, Lupi, es más. A mí me hace gracia porque dice la gente que ve, la muchacha, ¿no? Con que haya entrado la madre en prisión, tiene la cara de se encaja. No. Bueno. La niña tiene la cara de se encaja desde que nació. Pues me parece que hemos tocado bastante bien el tema de Isabel Pantoja en la cárcel. De tal manera, no irse todavía porque ahora tenemos una conexión importante. No irse todavía. Y seguimos con el documental de Isabel entre rejas. Se diréis, ¿por qué esto? Porque ha salido volando en nuestro enviado especial, que en Lupi, pues solamente somos dos en la cadena. Voy a parar. Pues solamente somos dos en la cadena. Hemos mandado a Lupi a la misma cárcel. Pero no para que entren, sino para que nos informe desde allí. Lupi, ¿cómo se está allí en la cárcel? Cuéntanos. Pues nada, aquí me encuentro, Mario, a pie de cárcel. Y aquí tengo noticias frescas de por qué ha tardado tanto Isabel Pantoja en entrar a la cárcel. Uy, Lupi, espectacular. Espectacular, espectacular. Es decir, inminente, inminente, inminente. Nada, nada. Al final ha entrado tarde porque dice que no la dejaba entrar Miguel Ángel Fuerte. Hasta que no le ha dado paso a Miguel Ángel Fuerte, pues no ha podido entrar. Hombre, normal. Miguel Ángel Fuerte es el que manda y si Miguel Ángel Fuerte dice, tú no entras, tú no entras. Pero la ha dejado entrar en este caso. Lupi, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Isabel Pantoja cuando entró a la cárcel? ¿La sabemos? Pues mira, mira. Isabel Pantoja nada más entró a la cárcel, miró el cielo, exhaló, exhaló aire y dijo, Majestad, ante todo soy presa. Y luego entornó una canción diciendo, yo soy presa. Y se metió para adentro ya, ya entró para adentro y ya hasta ahí perdimos su rastro ya. Claro, hasta ahí ya le perdimos el pelo, le perdimos el pelo. Pues sí, Lupi, yo también he hecho un trabajo de investigación y he descubierto el escribillo que le llevó la Pantoja a sus compañeras nuevas y a la cárcel, que no es otro que este que os canta ahora mismo. Uno me dicen hazlo, otro que no lo haga. Y al final yo estreno en Alcalá de Guadaira. ¡Ole, Mario! ¡Espentacular, mía! Más espectacular que sirve este estalone vestido de Juana la Loca. ¡Espentacular, Mario! ¡Impresionante! Pues sí, pues sí, sirve este estalone de Juana la Loca. ¡Espentacular! Lupi, bueno, volvemos a devolver a la conexión y sal corriendo para acá que te necesito aquí al lado conmigo, ¿vale? Venga, voy para allá, devuelvo la conexión y devuelvo el DVD que llevo tres días con él. Venga, hasta luego. Aquí el documental de Isabel Pantoja entre brejas, que fue el primer premio de Antonio Martín en 1985. Lupi, ¿da la tiempo a llegar, Lupi? Hació breve, hació breve, Mario. ¡Hombre, hació breve! Pues entramos en las noticias breves. Entramos en noticias breves. ¡Chan, chan! Debido al más juego de las últimas jornadas del Cádiz Club de Fútbol, 8TV se plantea, sí, sí, echamos la primera parte. Pero según como vaya, te echamos o no te echamos la segunda parte. Pero no preocuparse, que debido al deporte que queremos echar en 8TV, si no te echamos la segunda parte, te ponemos la actuación completa de los hinchapelotas. ¡Chan, chan! Donan la peluca de la duquesa de Alba en el Museo del Carnaval. La pondrán al lado de la peluca de los tortamúsicos y la peluca del coro tacatá chin-chin-pon-pon. ¡Chin-chin! ¡Pon-pon! ¡Chan, chan! También decidos, como última noticia que acaba de llegar, mira, la estoy leyendo porque es que acaba de llegar, denuncia a un corista por abandono del hogar. Se llevó seis meses fuera. La mujer pensaba que estaba ensayando. No, no, no. Cuando volvió, el marido le dijo, ¿tú no querías un yogur de Macedonia? Pues de Macedonia vengo. ¡Chan, chan! El patronato llega a un acuerdo para hacer una exposición conjunta de los salones manga y los tipos del carnaval. La exposición se llamará Los Manga por Hombro. ¡Chan, chan! Y hasta aquí las noticias breves de esta semana. Que las noticias breves, si breves, dos veces brevas. Sí, señor. Y si breves, no con Druscrash. Y para terminar el informatito de hoy, ya sabéis que todas las semanas estamos dando una ayudita con los tipos por si alguien todavía no sabe qué sacar. Pues venimos otra semana más dando, dando tipos y tirando, derrochándolo. Lupi, empieza por el primero. Pues muy bien. El primer tipo sería los jipitamos. ¿De qué iría eso, Lupi? Pues mira, irían de árbitro que desconvocan la huelga de no pitar. Ah, vale. Un tipo bastante bueno. Yo traigo los titilicundis. Los titilicundis irían de comediantes con una barra de bajo el plazo. Ah, está mucho más. Muy bueno, muy bueno también. Sí, sí. También estarían las discotecas. Que son las típicas que se apalancan en un cerrado allí en la discoteca, que no quieren bailar con nadie, no quieren que le inviten una copa ni nada. Las discotecas. Las discotecas. Me parece muy bien. Sería un tipo muy baratito. Ese está muy bien. Apuntadlo que se está muy bien. Yo traigo un tipo que puede gustar porque se llamaría los sombrisillas. Los sombrisillas irían de los payasos que ponen sombrillas en la caleta. En la playa, claro. Muy, muy bueno, Mario. Ese tipo me ha gustado. Los sombrisillas. Por eso lo hicimos. Ah, está bueno. Bueno, y ya por último, el último tipo sería Ciudadanos Serios. Iría personificando a Vicente Sánchez. No tiene más nada. Ciudadanos Serios. Ciudadanos Serios. Me parece muy bien, Lupi. Pues, señores, espero que os hayan gustado los SOS de tipo de esta semana. Y sobre todo, esperamos que os haya gustado también el informativo de esta semana. Porque tenemos una tercera semana. Que no hay dos sin tres. Y sobre todo, ya sabéis, que cualquier parecido con la realidad, traga atrás. Y ella es maca, que la gente la conocerá, porque ella es artista. Es de ella, es artista. Pero de verdad, de verdad, de las que tienen compa y todo. Las que tienen compa no ver batir, sino compa de cordero. Y ahí quedan esos dos personajes que hemos tenido. Vaya dos tipos que nos hemos buscado para este informativo tipo. La verdad es que estamos contentos con el resultado, como también estamos contentos con dos personajes, dos personas que tenemos en este plató en el día de hoy. Y que son también dos chirigoteros y bastante reconocidos. Uno de ellos es, no necesitan presentación, pero yo se los presento. José Luis Ballesteros Castro, más conocido como El Lobe. Muy buenas. Buenas, Luis. ¿Qué tal? Mucho amor. Y por otra parte, pues, Radio Roquete, más conocido como Lala. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento. Buenas noches. Bueno, nosotros muy agradecidos también de que estéis aquí hoy para disfrutar un poco de la experiencia y de todo eso vivido que tenéis, que no es poco. Nosotros, bueno, habéis tenido un año de descanso, pero no habéis descansado. Es curioso la cosa, ¿no? Para un año que tenéis de descanso, pero todo lo contrario. ¿Cómo ha ido este año, este último año? De descanso, nada. Eso ha sido peor incluso que las chirigotas. Porque son muchos trámites, muchos trabajos, hay que buscar mucha gente, son muchos detallitos. Hace los tres o cuatro meses que hemos llevado, desde que nos dijo la alcaldesa que éramos los pregoneros, desde el primer día ese empezamos ya a hacer la historia, a montar la historia, a llamar a gente que, como tú viste en el pregón, llamamos a medio acá de comparsa, de cirigota, de todo el mundo. Eso costó la misma vida. Y organizarlo, o sea, que es un trabajo. Fue peor, peor, peor. Con más responsabilidad, ¿no? Muy bonito, muy bonito, pero era la responsabilidad de... Chirigota puede salir muchos años en Chirigota, pero pregonero eres una vez en la vida y había que quedar bien. Y en ese momento. Y por eso se decidió el mejor pregón que he pedido en el carnaval. No, mi madre también lo dice, ¿eh? Y yo. Y tú. Yo lo vi después y digo, el mejor pregón del carnaval de Cádiz. El mejor. La verdad es que habéis recibido bastantes felicitaciones y las críticas fueron muy buenas porque, entre otras cosas, fue un pregón de carnaval, ¿no? Y muy gaditano. Espectacular. De Cádiz. Que eso fue lo que se quiso hacer, un pregón de Cádiz. Bueno, este año volvéis al Falla, volvéis al concurso, pero ¿había ganas también de meterse en un local ensayo para ensayar de cara al concurso? Cuesta, cuesta. El empezar siempre cuesta porque lo comentamos, otra vez. Pero a medida que van pasando los días, vas viendo las letras, vas viendo cuartetas, las ideas, te va enganchando, enganchando. Y ahora, yo creo que ahora es la época que más ilusión tiene uno, ¿no? De diciembre, enero, cuando ya está ahí la fecha cada vez más cerca. Porque también el salto de juvenil y adulto, eso se puede notar. Sí, fuerte, sí, fuerte. Y además, con el cambio, digamos, y después, este año que también tenemos dos chavales nuevos que nos va a escribir de Sevilla, tenemos otra ilusión, porque nosotros necesitamos ya ilusión, empuje ya, porque tenemos muchos años ya saliendo, y motivación, lo que necesitamos. Y estos chavales, pues, han venido con una idea que nos gusta y estábamos contentitos. Hemos cambiado también de local, porque tenemos un local después de 18 años, en San Felipe Neri. Había suma sumena y unos promedios, tú sabes. Y hemos tenido que buscar otros sitios, pero en fin, adaptarnos al mismo sitio. Ahí estábamos muy bien en la sonorización. Era muy buena, en la turmo acústica, estaba todo cerrado de madera. Y el bar que estaba enfrente, el bar que estaba enfrente, era genial, era más barato ahora. He empezado a hacer amistad. Una dita nueva en otro sitio, ¿no? Te han fiado, te han fiado a este nuevo. Claro, claro, eso sí. Porque, claro, con los nuevos autores, Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara, la verdad es que llevan también bastante en esto, bastantes años, y en los últimos años, pues, ya hemos visto el resultado que han tenido con su chirigota, ¿no? ¿Cómo se produce este acercamiento, este matrimonio, digamos, entre la chirigota y estos autores? Pues fue Malolo Corneo, precisamente. Bueno, Malolo Corneo que habló con el grupo, digamos, que esta gente estaba libre porque este año no salía la chirigota de él, y nosotros, digamos, no tenemos nadie que saque el repartidor entero. El chico Corneo, que es el que se enrolla y hacía todo, y pensamos en esta gente porque vimos positivo lo que han sacado, lo que hemos visto de ellos, y estaban libres. Entonces, le atacamos a ellos, que, por cierto, cuando se lo vimos por poco se desmaya, porque dice que era el Real Madrid, lo había llamado a ellos. Iban conduciendo, iban conduciendo, y tuvieron que parar cose, se va respirando. O que no se lo creía, que era una broma, que no, que no, y vio que era verdad, que era... Y los tíos están muy contentos, muy ilusionados con nosotros. Y entregados, se les ven con ganas. Para ser lo único que son sevillanos, los tíos, bueno, pero da igual. Conociendo a los dos, la verdad es que seguro que es verdad que pararon el coche, porque los que lo conocemos de mucho antes sabemos que es verdad que los dos han bebido de la fuente, ¿no? Tanto ellos dos como tanta gente en Cade, ¿no? De la fuente del carnaval. Y además en un dúo los dos se van muy bien, se le ocurre a uno y al otro y se llevan un dúo, vamos, compadre, compadre, son compadres, compadre. Bueno, pues de ese pregón hemos hablado antes, pero habéis vuelto, porque después de descansar habéis vuelto un poco a contar con, decías antes, lo malo es que sevillano, pero es que a vosotros va la marcha, ¿no? Es el segundo otro sevillano que tenéis, de Lolo y de aquella experiencia, digamos, maravillosa, con precisamente lo que vemos de fondo, luego los Puretas, a otros autores. ¿Cómo recuerdos tenéis de los Puretas del Caribe? Todo precioso. Fue un pelotazo desde el primer día y donde íbamos la gente loca con nosotros, son cosas todo bonitas. Los Puretas, todo lo que te puedo contar, es bonito. Llegar a los sitios, lente, esperándonos, en los sitios llenos de públicos, de experiencias, como otros primeros premios también, como he cogido, ¿no? Cuando las momias, cuando he cogido con clases, pero este último ya creíamos que estamos nosotros acabados, incluso nosotros le llevamos a Puretas, que va, pero vimos las reacciones y lo pusimos. Fue muy completa, ¿no? Porque yo creo que les gustaba tanto a los de nuestra edad como a los hijos de los de nuestra edad, que se veían reflejados a sus padres cuando se ponen a bailar las fiestas. Yo creo que fue eso, fue un todo que cuadró, un compendio. Un compendio, un compendio de cosas. Un compendio, un compendio de cosas. La verdad es que hay que decir que durante el desarrollo del concurso también, ya en preliminares se vio que, pero sobre todo la gente estaba muy a favor, voy a decirlo así, que vosotros… Predispuestas. Predispuestas a que viniera algo bueno realmente. Se esperaban, se esperaban, la fusión de Lolo, Chirigota y Lolo. Evidentemente es una Chirigota más que esperada, ¿no? Por la trayectoria y por todos los premios. Pero sobre todo… Ya si a Dios tenemos únicos… Pero sobre todo en ese año parecía que la gente necesitaba que la Chirigota… Verde el presidente de Sevilla, sí o sí, ¿no? Tenía que ser sí o sí. Tenía que ser sí o sí y la verdad es que desde el preliminares ya pegó, ¿no? Pero de todas formas vosotros trabajasteis para ganar y para sacar bastantes puntos de ventaja. No sé cómo quedó al final, pero… Que aún sabiendo que… Por goleada, por goleada. 12, 12 creo, 12 puntos hubo diferencias. Pues tampoco es que sea… Más, tú te das cuenta el primer día, el primer día te das cuenta. Cuando una vez que sale al escenario te das cuenta que lo que lleva es malo. Es que cuadró todo. También me acuerdo que cantó el primer día Juan Carlos Aragón. Cantó delante de nosotros con la Serenísima. Que llevaba un cuplé. Ahí está, llevábamos un cuplé preparado porque nos llevó rumores que iban cantando en italiano. Entonces se preparó. Digo, Lolo muy de eso, de estudiar lo que hay, jugar a jedre, digamos. Otro, otro… Otro tenía aquí, un máquina. Lo tenía aquí, lo tenía aquí, como siempre. Un máquina. Claro, porque… Los diantes nos va a traer un cuplé y no vea, ahí lo íbamos… Porque aquí vosotros a lo mejor estabais acostumbrados a otro tipo de autores más tranquilos en ese sentido, ¿no? Que llevaba el repertorio a lo mejor con tiempo, no sé. Pero Lolo también es un poco a lo que sale, ¿no? Y sobre todo el movimiento. Ahí adelgazaste ahí alguno, ¿no? Pues no. Yo creo que subo un escenario, pero dos de kilos. Este no sudaba. El Lolo es un completo en el sentido que, aparte de que… El chico le usa la música, ¿no? De imagen. El Lolo es muy de teatro. Es muy… Mijita de cosas, tiene una libreta, tiene un conómetro, lo tiene toda a perfección. El tío es un máquina. Y en la cabeza todo. En la cabeza de rozo. Cuando te lo trae a ti, ya él lo ha estudiado. ¿Entiendes? Ya él lo ha visto. Dice, yo he visto ya está. Bueno, de ese momento podríamos rescatar, no lo sé, por eso decía que vosotros veníais ya con bastante repertorio, digamos, el paso doble a, bueno, a vuestros hijos, ¿no? A la siguiente generación de chiricoteros. Por decir así, chiricoteros y comparsistas, pero también, en el caso de Suya. Su paso doble fue mortal, vamos, para el público y sobre todo para nosotros, porque ten en cuenta que nosotros antes había que ensayarlo, yo no podía cantarlo. O sea, los padres no podíamos cantarlo porque se te ponía aquí, los lavados se te ponía aquí arriba. Y se te quedaba seco. Y él miraba a tu hija y tu hija te cantaba, en este caso el hijo, y fuertísimo. Y el falla fue mortal y la gente lo agradeció muchísimo. Te recuerdo ese momento que fue único en el teatro y estuvimos además, yo tuve la suerte de estar en el foso en ese momento. Y aquello, el teatro se vino abajo, literalmente. Son cosas que gustan, son cosas que gustan. Bueno, pues pusieron un montón de pegas para hacer eso. Hay que quitar cuatro, para que saca esos cuatro, en fin. ¿De quién fue la idea que dijo, esto es? La idea fue del Lolo. Lolo y Chico, creo yo que lo tenía. El Chico lo tenía ahí en mente de algún año, hace algo así parecido y el Lolo... No, pero fue el año anterior, no iba a sacarlo este, me parece a mí. Estaba ahí la idea de hacer algo y cuadró y se lo habló, Chico, Lolo... No, no tuvimos ni los niños, fíjate nosotros. Claro, eso es verdad, eran novios esta gente todavía. Pero no, 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 no. Sí, 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 sí. Nos llevamos al primer premio, por la pureta que vemos nosotros, que está hablando del año sentido. Se habla con Lolo, claro. Se habla con Lolo. Que hay uno que se llama Lolo. Que se va a dar un chico a lo que se llama Lolo. Que le va a gustar el carnal. Nosotros hemos dicho una cosa, que vemos las cosas. la verdad es que sois unos visionarios eso se nota bueno, otro momento importante voy a volver un poquito atrás pero en referencia a la cronología un poquito adelante, este mismo año en el Fallas no habéis participado como Chirigotas pero si habéis estado cantando con lo cual ya os vale más de uno para el antifaz de otro lo de Quique te refieres lo de Quique, aquel paso doble que supuso para vosotros que os dijera mira, esta es la idea y esto es lo que queremos el hijo del chico sale con el Quique entonces el chico nos comentó y nos pareció de puta madre, hablando claramente la idea era buena, pues la idea era buena para ellos y para nosotros nosotros no salimos, pero al salir ellos también salimos ese año y la idea era muy bonita muy bonita, igual que cuando los niños son ideas que engrandece el teatro para el espectáculo y a los dos nos da cositas a los dos grupos, y fue maravilloso salir y cantar otra vez en el fallo nosotros nos quedamos con ganas, queremos cantar para apurrir nos quedamos con ganas de hacer más cosas algunos dijeron que se quedase bueno, la verdad es que fue un momento bastante emotivo que nosotros tuvimos la suerte de verlo antes en Camerino y bueno, ahí estamos viendo las imágenes y nos vamos a quedar ahora precisamente con esto con este momento que la verdad es que fue emocionante ya en Camerino el teatro fue tremendo pero en Camerino fue bastante emocionante porque además ellos tienen muy poca vergüenza y se la liaron como siempre para los que estuvieran nerviosos más todavía bueno, nos quedamos con esta gobla este paso doble que interpretaron con la música de los Jordi y Dan de Santa María del Madre Chivota del Lobe esta música prestada lo valió pa' que no falte de nuestro grupo te quiero que aunque seamos fredoneros si no canto en esta tabla y febrero no es febrero se acercaba este momento y las piernas como niños le temblaban de los nervios ese niño se hizo grande entre estas bambalinas con ustedes detestidos compartimos media mitad el pedón se queda corto para pagar lo que damos que me lleven los demonios aquí parte alguien me he quedado con vueltas claras nos vemos en San Antonio ¡Gracias! ¡Gracias!